Este es el once histórico de jugadores argentinos que pasaron por Peñarol de Uruguay. Nos cruzamos al país vecino para repasar la historia del conjunto tres veces campeón del mundo. Y bajo los palos ubicamos al ex portero de la selección albiceleste, Pablo Caballero. En el fondo tenemos al mendocino surgido de independiente Matías Manrique, el actual jugador de Boca Cristian Lema y el campeón del certamen local en 2018, Carlos Mateu. En el mediocampo arrancamos con el histórico José María Minela, el ex hombre de River e independiente Nicolás Domingo, el nacido en Olivero Santa Fe Tomás Costa y el inigualable Maxi Rodríguez. Completamos el ataque con el ganador de una Copa Libertadores, Carlos Linaza, el ronco Hermindo Onega y el autor de 21 tantos con esta casaca, Lucas Beatriz. Para finalizar con este equipo argentino del conjunto Mancha, el entrenador elegido es César Luis Menotti, que estuvo a cargo del club en la temporada de 1990.